120 que ya se terminó nosotros ya lo vamos a hacer en 20 días solamente que el abrir su expedientillo le van a abrir un expediente a cada uno ya estamos en eso, o sea que nos hemos puesto como bien que en este mes de julio concluyamos con los 120 expedientes y de esos 120 nos hemos puesto como objetivo 20 por lo menos que ya les llegue la notificación respetando el debido a los casos por lo menos que salgan las 20 notificaciones ahora es que me interesa saber un capítulo especial sobre el COPES el COPES también está dentro y por eso el señor Orellana está investigado pero estamos sabiendo un capítulo especial porque hay mucha información que hemos encontrado y que tenemos, sobre todo de las cartas fianzas que ellos han emitido y sobre todo preocupa de los jueces que han emitido las medidas cautelares obligando para que reciban esas cartas fianzas y eso también tenemos hoy un expediente muy grande que lo vamos a concluir en este mes de julio el empresario Giovanni Paredes que se presentó en la Comisión Corellana se refiere a COPES y dijo que esto es una caja de Pandora y que él estimaba que más allá de los 50, 60 millones de cartas fianzas que habría emitido este COPES él hablaba no menos de 500 millones bueno, no puedo decir más información que eso pero sin embargo lo que les puedo decir es que efectivamente COPES es una de las principales instituciones comprometidas en este proceso de investigación en Ancash han emitido varias cartas fianzas y lo que nos llama la atención es cómo gestionaban esas cartas fianzas y también cómo manejaban la parte tributaria entonces todo el proceso de investigación va por ahí por incluso ver quiénes son los socios cuál es el mecanismo de obtener esas cartas fianzas y quiénes son las principales instituciones y lo que más interesa yo creo al pueblo peruano es conocer quiénes fueron esos jueces que admitieron, que obligaron a admitir esa medida con medidas cautelares a esa carta fianza yo creo que ese va a ser el gran aporte que nosotros podamos ver en el país y por supuesto invocando al Consejo Nacional de Magistratura y a la OTMA que esta información que le vamos a traer en los próximos días no caiga en el saco roto y abran el proceso de investigación de manera inmediata tal como ya ocurrió con el caso del señor Raúl Correllana que ahora está con hora de captura Ahora, policista, COPES tienen un convenio es un tema que también nos llama la atención ese convenio también lo estamos evaluando y ver los empleados que han recibido el préstamo o algunos congresistas que también se habrían favorecido ¿Congresistas? No, no, queremos saber Ah, querían determinar Queremos ver si hay congresistas y quiénes son los empleados Yo espero y abrigo la esperanza de que hayan ¿Quién determinado? ¿Ya sabe ya quién suscribió el contrato? Hay una información, pero ahí por este momento no recuerdo pero parece que se ha sido con el Sindicato de Trabajadores Ah, ok ¿Quién se ha presentado hoy día en la comisión? Hoy se ha presentado el ex secretario de Imagen el señor Raúl Sánchez de la Fiscalía que nos da una información muy valiosa pero quiero que me entiendan que no puedo dar a conocer porque esa información que hoy hemos recibido ratifica la teoría que tú me dices ¿Sobre? Si te digo, ya me estás desagando ¿Solo él? Y el Comité Cívico de Ancash también se ha presentado ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video